Dos monjes judistas Iban viajando juntos Y tenían que atravesar un río caudaloso En la orilla estaba una mujer que les pidió Por favor que les ayudara a cruzar Pues ella no podía hacerlo por sí sola Uno de los monjes Obedeciendo las reglas de su orden Que prohibía a los monjes hablar O tocar a cualquier mujer La ignoró por completo Y atravesó el río Dejándola atrás El otro monje Se compadeció de la mujer La cargó en brazos Y la llevó al otro lado del río Donde se despidió de ella Y luego continuó su camino junto a su compañero Durante el camino El monje que cumplió las reglas Iba enfadado Recordando Lo que había hecho su compañero Tras muchas horas de viaje Y muchos kilómetros recorridos El monje que obedeció las reglas Seguía pensando en lo ocurrido Y cuando no aguantó más Su enojo Le reclamó a su compañero Por haber Desobedecido Por arriesgarse a ser expulsado Por haber deshonrado a su congregación Pero su compañero le responde Yo dejé a esa mujer a la orilla del río ¿Tú por qué sigues cargando con ella? Y así Nos ha pasado infinidades de veces Quedamos detenidos en el tiempo lamentando Lo que hicimos o dejamos de hacer Culpándonos O culpando a otros Por algo que ya es pasado Porque el pasado es eso Pasado Y no podemos cambiarlo Pero sí podemos liberarnos de él Y te preguntarás cómo Asumiendo el 100% de la responsabilidad Con nuestros pensamientos y sentimientos Contribuimos a crear una situación Buena o mala Atraer a personas O situaciones a nuestra vida Nuestros pensamientos crean nuestros sentimientos Y vivimos De acuerdo Con esos sentimientos y creencias limitantes Por eso Somos responsables de nuestra situación actual Solo nosotros Somos los responsables Somos los responsables De activar esas memorias que nos limitan Responsabilidad No es culpa Cuando yo elijo la culpa Elijo también el papel de víctima En cambio Cuando elijo hacerme 100% responsable De haber contribuido Y atraído esa situación Acepto el poder que tengo Para cambiar mi vida Al tomar conciencia Al tomar conciencia de esto Tengo la oportunidad de sanar De reparar el error Limpiarlo Y transmutarlo Responsabilidad Es saber responder A todo aquello que se me presenta En mi entorno Es saber que cuando digo Lo siento Por favor perdóname Gracias te amo Ya no tengo Que preocuparme Al hacerme responsable Del problema O esa situación incómoda Tomo el control de ella Elimino su causa Limpio el error Y creo un milagro Para mi vida Tengo claridad Del mundo Que deseo manifestar Tengo el poder Para generar cambios Y ya no depender Del otro Para estar bien O ser feliz El pasado Solo existe En nuestra mente Y en la forma En que elegimos Verlo Este es el momento Que estamos viviendo Sintiendo Experimentando Elige decirle adiós A las culpas Es el momento De tomar esa decisión Nada podemos hacer mañana Ni tampoco ayer Lo que importa Es lo que elegimos Pensar Creer Sentir Y decir Aquí Y ahora Tienes el poder De cambiar tu vida De tal manera Que ni siquiera Reconozcas A tu antiguo yo Puedes pasar De la enfermedad A la salud De la soledad Al amor De la pobreza A la seguridad Y la realización Puedes pasar De la vergüenza Del miedo Y la culpa A la confianza En ti Y el amor Por ti Puedes pasar De sentir Que no vales A sentirte Poderosa Y valiosa Es el momento De tomar La responsabilidad De tu vida Y dejar En el pasado Lo que pertenece Al pasado No juzgues No critiques Ni ataques A nadie No culpes Todos son El reflejo De ti Lo que no te gusta De ellos Está en ti Ese es el error Que debes limpiar Deja de culpar Nadie te hace Nada Si tu no le das El poder El poder Eres tuyo Utilízalo Para transformar Tu vida Vive solo El presente Y encontrarás Tu verdadero yo Y al encontrarlo Recuperarás El camino A tu objetivo Ese objetivo Que es ser libre Feliz Abundante Y próspero No te juzgues No te juzgues Más No te castigues Más Date un respiro Y deja de culparte Suelta el pasado Acepta Y se libre Ahora déjate llevar Sigue mi voz Y repite mentalmente Si te quedas dormida Dormido No importa Tu subconsciente No duerme Recibirá cada palabra Y sanará Todas esas memorias Lo que sanas en ti Se sana en mi Y lo que yo sano en mi Se sana en ti No es casualidad Que estemos aquí Lo pasado es pasado Estoy en paz Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Amado padre A partir de hoy Le digo adiós A las culpas Abrazo mi pasado Le envío amor Gratitud Y lo dejo ir Avanzo hacia lo nuevo Dejo partir Mis viejos pensamientos Lo pasado es pasado Estoy en paz Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Divino creador Te entrego todos mis sentimientos ocultos de culpa Miedo y rabia Para que tu lo transmutes en luz Acepto mis errores Acepto mis errores Me perdono y perdono Para seguir adelante con la frente en alto Hoy decido aprender de mis viejas experiencias Ya no creo en la culpa Yo elijo creer en la oportunidad que me brindas amado padre Y responsabilizarme de eso que me afectó emocionalmente Con amor Con amor Y aceptación Y aceptación Soltarlo Soltarlo Lo siento Por favor perdóname Gracias Gracias Te amo La culpa ni el pasado tienen poder sobre mi Porque me dispongo Porque me dispongo a aprender y a cambiar Aceptar Aceptar que soy responsable Que soy parte de esta memoria Que aunque no sé dónde nació exactamente Acepto mi responsabilidad Solo por el hecho de haberla activado No sé dónde Cómo ni cuándo Pero soy parte de ella Porque de alguna u otra manera me afectó Y responsabilizarme Perdonar Hace que me sienta libre y sin cargas Me perdono Y me libero Por todas las memorias erróneas en mí Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Divino creador Padre, madre, hijo Todos en uno Si yo Mi familia Parientes O ancestros Te ofendieron a ti A tu familia Parientes Y ancestros Causando culpas Desde el principio de los tiempos Te pido perdón Que esto sea limpiado Desbloqueado Que la energía negativa Sea transmutada en luz Hasta el final Hasta el final de los tiempos Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Suelto los recuerdos Que me impiden vivir en plenitud Hoy cierro las puertas de mi pasado Y soy responsable de mi presente Dejo atrás todas las cosas que limitan mi desarrollo personal Y espiritual Elijo liberarme de personas Situaciones Que bloquean mi camino Padre Guíame por el camino del amor El camino de la verdad Y la paz Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo La culpa y el dolor del pasado No condicionan mi presente ni mi futuro Porque yo lo acepto Tal cual es Elijo ser Mi mejor versión Suelto y confío en ti Padre amado Ahora comprendo que no puedo cambiar a otras personas Dejo a los demás ser como son Comprendo Que no son ellos los culpables de lo que ocurre hoy en mi vida Ya no culpo Comprendo Que soy yo Quien crea mi presente y mi futuro con mis pensamientos Le digo adiós a mis creencias limitantes Y a las memorias Que tengo por herencia de mis parientes y antepasados Las suelto Hoy decido que ya no son parte de mi Las libero Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Hoy me deshago Hoy me deshago de cualquier necesidad de sufrimiento Me deshago del papel de víctima Ya no critico ni juzgo a otros Porque tengo total control de mi vida Padre te pido perdón por mis errores del pasado Libero esos errores con amor Los acepto Los dejo ir y agradezco No me aferro al pasado Ni vivo para el futuro Mi prioridad es el momento presente Hacerme responsable me libera de la culpa Veo el perdón Como un acto de fortaleza Y no de debilidad Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo No soy víctima de otra persona Soy fuerte Y capaz de superar cualquier situación Veo esta situación como una oportunidad para crecer Ser feliz conmigo misma Conmigo mismo Y liberarme de ataduras Las relaciones son importantes Pero la relación conmigo Lo es Aún más Soy amor Y atraigo amor a donde quiera que vaya Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Yo dejo ir mi pasado Y con él Le digo adiós a las culpas Me anclo en mi presente Y bendigo Todo lo que tengo Y lo que está por venir Este es mi momento De perdonar y perdonarme Es mi momento De soltar esa carga Tan pesada de culpa Hoy elijo liberarme De todos los resentimientos Y heridas Ya no dejo que los pensamientos Dolorosos del pasado Ocupen espacio Ocupen espacio en mi cabeza Agradezco por la oportunidad De liberarme de todas mis memorias Soy capaz de sanar Con amor Todos los eventos desafortunados De mi pasado Cambio la culpa Cambio la culpa La ira Los miedos La inseguridad Por responsabilidad Aceptación y amor Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Elijo fluir libremente Sin resistencia Ya que sé que todo lo que ha sucedido Ha sido por la activación De mis memorias Me hago responsable Y así me libero de ellas No tengo que saber Ni cómo Ni cuándo Ni por qué Yo confío En el camino Que la divinidad Tiene para mí Me rindo en la verdad De que todo esto Está bien ahora mismo Acepto con amor Cómo se desarrollan Las cosas en mi vida Me siento cómoda Me siento cómodo Cuando dejo el control A mi ser superior A mi divinidad Y me dejo llevar Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Sé que todos estamos En el camino Del crecimiento Por lo tanto Me acepto A mí misma A mí mismo Como soy Y acepto A los demás Como son Sin culpas Sin miedos Mi verdadero ser Es pura luz Así que nada Me asusta Estoy caminando Por el camino De la iluminación Así que no tengo Miedo del futuro Cambio fácilmente Cualquier pensamiento Relacionado con el miedo Por pensamiento Por pensamientos de calma Por pensamientos de calma Y seguridad Todas mis preocupaciones desaparecen Mientras respiro suavemente Estoy segura Estoy segura Así que me siento tranquila Tranquilo Y relajada Relajado En cualquier situación Elijo no ocultar Mis miedos Los reconozco Y los dejo ir libremente Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Elijo no dejar que la culpa Ni las situaciones externas Afecten mi calma interior Yo soy amor Y elijo ver cualquier situación negativa Como una oportunidad Para expandir mi conciencia Puedo distanciarme fácilmente De cualquier evento O persona negativa Soy capaz De transformar cualquier emoción negativa En compasión y comprensión Soy amor Compasión y comprensión Atraigo la paz y la armonía Donde quiera que vaya Mi naturaleza es serena y tranquila Así que no me ofendo personalmente Lo siento Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Amado Padre Amado Padre A partir de hoy Le digo adiós a las culpas Abrazo mi pasado Le envío amor Gratitud Y lo dejo ir Y lo dejo ir Y lo dejo ir Avanzo hacia lo nuevo Dejo partir mis viejos pensamientos Lo pasado es pasado Lo pasado es pasado Estoy en paz Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Divino creador Te entrego todos mis sentimientos ocultos de culpa Miedo y rabia Para que tú lo transmutes en luz Acepto mis errores Acepto mis errores Me perdono Me perdono y perdono Para seguir adelante con la frente en alto Hoy decido aprender de mis viejas experiencias Ya no creo en la culpa Yo elijo creer en la oportunidad que me brindas amado Padre Y responsabilizarme de eso que me afectó emocionalmente Con amor Y aceptación Soltarlo Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo La culpa ni el pasado tienen poder sobre mí Porque me dispongo a aprender y a cambiar Aceptar que soy responsable Que soy parte de esta memoria Que aunque no sé dónde nació exactamente Acepto mi responsabilidad Solo por el hecho de haberla activado No sé dónde Cómo ni cuándo Pero soy parte de ella Porque de alguna u otra manera me afectó Y responsabilizarme Perdonar Hace que me sienta libre y sin cargas Me perdono Y me libero Por todas las memorias erróneas en mí Lo siento Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Divino creador Padre, madre, hijo Todos en uno Si yo Mi familia Parientes O ancestros Te ofendieron a ti A tu familia Parientes Y ancestros Causando culpas Desde el principio de los tiempos Te pido perdón Que esto sea limpiado Desbloqueado Que la energía negativa Sea transmutada en luz Hasta el final de los tiempos Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Suelto los recuerdos Que me impiden vivir en plenitud Hoy cierro las puertas de mi pasado Y soy responsable de mi presente Dejo atrás Todas las cosas Que limitan Mi desarrollo personal Y espiritual Elijo liberarme De personas Situaciones Que bloquean Mi camino Padre Guíame por el camino Del amor El camino De la verdad Y la paz Lo siento Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo La culpa y el dolor Del pasado No condicionan Mi presente Ni mi futuro Porque yo lo acepto Tal cual es Elijo ser Mi mejor versión Suelto y confío en ti Padre amado Ahora comprendo que no puedo cambiar a otras personas Dejo a los demás ser como son Comprendo Comprendo Que no son ellos los culpables de lo que ocurre hoy en mi vida Ya no culpo Comprendo Que soy yo Quien crea mi presente Y mi futuro Con mis pensamientos Le digo adiós a mis creencias limitantes Y a las memorias Que tengo por herencia de mis parientes y antepasados Las suelto Hoy decido que ya no son parte de mi Las libero Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Hoy me deshago de cualquier necesidad de sufrimiento Me deshago del papel de víctima Ya no critico ni juzgo a otros Porque tengo total control de mi vida Padre te pido perdón por mis errores del pasado Libero esos errores con amor Los acepto Los dejo ir y agradezco No me aferro al pasado Ni vivo para el futuro Mi prioridad es el momento presente Hacerme responsable me libera de la culpa Veo el perdón Como un acto de fortaleza Y no de debilidad Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo No soy víctima de otra persona Soy fuerte Y capaz de superar cualquier situación Veo esta situación como una oportunidad para crecer Ser feliz conmigo misma Conmigo mismo Y liberarme de ataduras Las relaciones son importantes Pero la relación conmigo Lo es Aún más Soy amor Y atraigo amor a donde quiera que vaya Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Yo dejo ir mi pasado Y con él Le digo adiós a las culpas Me anclo en mi presente Y bendigo Todo lo que tengo Y lo que está por venir Este es mi momento De perdonar y perdonarme Es mi momento De soltar esa carga Tan pesada de culpa Hoy elijo liberarme De todos los resentimientos Y heridas Ya no dejo Que los pensamientos dolorosos Del pasado Ocupen espacio En mi cabeza Agradezco por la oportunidad De liberarme De todas mis memorias Soy capaz de sanar Con amor Todos los eventos desafortunados De mi pasado Cambio la culpa La ira Los miedos La inseguridad Por responsabilidad Aceptación y amor Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Elijo fluir libremente Sin resistencia Ya que sé que Todo lo que ha sucedido Ha sido por la activación De mis memorias Me hago responsable Y así me libero De ellas No tengo que saber Ni cómo Ni cuándo Ni por qué Yo confío En el camino Que la divinidad Tiene para mí Me rindo En la verdad De que todo esto Está bien Ahora mismo Acepto con amor Cómo se desarrollan Las cosas En mi vida Me siento cómoda Me siento cómodo Cuando dejo El control A mi ser superior A mi divinidad Y me dejo llevar Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Sé que todos estamos En el camino Del crecimiento Por lo tanto Me acepto A mí misma A mí mismo Como soy Y acepto A los demás Como son Sin culpas Sin miedos Mi verdadero ser Es pura luz Así que nada Me asusta Estoy caminando Por el camino De la iluminación Así que no tengo Miedo del futuro Cambio fácilmente Cualquier pensamiento Relacionado con el miedo Por pensamientos De calma Y seguridad Todas mis preocupaciones Desaparecen Mientras respiro Suavemente Estoy segura Estoy seguro Así que me siento Tranquila Tranquilo Y relajada Relajado En cualquier situación Elijo no ocultar Mis miedos Los reconozco Y los dejo ir Libremente Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Elijo no dejar Que la culpa Ni las situaciones Externas Afecten Mi calma interior Yo soy amor Y elijo Ver cualquier situación Negativa Como una oportunidad Para expandir Mi conciencia Puedo distanciarme Fácilmente De cualquier evento O persona negativa Soy capaz De transformar Cualquier emoción Negativa En compasión Y comprensión Soy amor Compasión Y comprensión Atraigo la paz Y la armonía Donde quiera que vaya Mi naturaleza Mi naturaleza Es serena Y tranquila Así que no me ofendo Personalmente Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Te amo Amado Padre A partir de hoy Le digo adiós A las culpas Abrazo mi pasado Le envío amor Gratitud Y lo dejo ir Avanzo hacia lo nuevo Dejo partir Mis viejos pensamientos Lo pasado Es pasado Estoy en paz Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Divino creador Te entrego Todos mis sentimientos Ocultos de culpa Miedo Miedo Y rabia Para que tú Lo transmutes En luz Acepto Mis errores Me perdono Y perdono Para seguir adelante Con la frente En alto Hoy decido Aprender De mis viejas Experiencias Ya no creo En la culpa Yo elijo Creer En la oportunidad Que me brindas Amado padre Y responsabilizarme De eso Que me afectó Emocionalmente Con amor Y aceptación Soltarlo Lo siento Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo La culpa Ni el pasado Tienen poder Sobre mí Porque me dispongo A aprender Y a cambiar Aceptar que soy Responsable Que soy parte De esta memoria Que aunque no sé Donde nació Exactamente Acepto Acepto Mi responsabilidad Solo por el hecho De haberla Activado No sé Dónde Cómo Ni cuándo Pero soy Parte De ella Porque De alguna U otra Manera Me afectó Y responsabilizarme Perdonar Hace que me sienta Libre Y sin cargas Me perdono Y me libero Por todas Las memorias Erróneas En mí Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Divino creador Padre Madre Hijo Todos en uno Si yo Mi familia Parientes O ancestros Te ofendieron A ti A tu familia Parientes Y ancestros Causando Culpas Desde el principio De los tiempos Te pido Perdón Que esto Sea limpiado Desbloqueado Que la Energía Negativa Sea Transmutada En luz Hasta el Final De los Tiempos Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Suelto los recuerdos Que me impiden Vivir en plenitud Hoy Cierro Las puertas De mi pasado Y soy Responsable De mi presente Dejo Atrás Todas las Cosas Que limitan Mi desarrollo Personal Y espiritual Elijo Elijo liberarme De personas Situaciones Que bloquean Mi camino Padre Guíame Por el Camino Del amor El Camino De la Verdad Y La Paz Lo Siento Por favor Perdóname Gracias Te amo La Culpa Y El Dolor Del Pasado No Condiciona Mi Presente Ni Mi Futuro Porque Yo Lo Acepto Tal Cuál Es Elijo Ser Mi Mejor Versión Suelto Y Confío En Ti Padre Amado Ahora Comprendo Que No Puedo Cambiar A Otras Personas Dejo Los Demás Ser Como Son Comprendo Que No Son Ellos Los Culpables De Lo Que Ocurre Hoy En Mi Vida Ya No Culpo Comprendo Que Soy Yo Quien Crea Mi Presente Y Mi Futuro Con Mis Pensamientos Le Digo Adiós A Mis Creencias Limitantes Y A Las Memorias Que Tengo Por Herencia De Mis Parientes Y Antepasados Las Suelto Hoy Decido Que Ya No Son Parte De Mí Las Libero Lo Siento Por Favor Perdóname Gracias Te Te Amo Hoy Me Deshago De Cualquier Necesidad De Sufrimiento Me Deshago Del Papel De Víctima Ya No Critico Ni Juzgo A Otros Porque Tengo Total Control De Mi Vida Padre Te Pido Perdón Por Mis Errores Del Pasado Libero Esos Errores Con Amor Los Acepto Los Dejo Ir Y Agradezco No Me Aferro Al Pasado Ni Vivo Para El Futuro Mi Prioridad Es El Momento Presente Hacerme Responsable Me Libera De La Culpa Veo El Perdón Como Un Acto De Fortaleza Y No De 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 Lo Siento Por Favor Perdóname Gracias Te Amo No Soy Víctima De Otra Persona Soy Fuerte Y Capaz De Superar Cualquier Situación Veo Esta Situación Como Una Oportunidad Para Crecer Ser Feliz Conmigo Misma Conmigo Mismo Y Liberarme De Ataduras Las Relaciones Son Importantes Pero La Relación Conmigo Lo Es Aún Más Soy Amor Y Atraigo Amor A donde Quiera Que Vaya Lo Siento Por Favor Perdóname Gracias Te Amo Yo Dejo Ir Mi Pasado Y Con Él Le Digo Adiós A Las Culpas Me Me Anclo En Mi Presente Y Bendigo Todo Lo Que Tengo Y Lo Que Está Por Venir Este Es Mi Momento De Perdonar Y Perdonarme Es Mi Momento De Soltar Esa Carga Tan Pesada De Culpa Hoy Elijo Liberarme De Todos Los Resentimientos Y Heridas Ya No Dejo Que Los Pensamientos Dolorosos Del Pasado Ocupen Espacio En Mi Cabeza Agradezco Por La Oportunidad De Liberarme De Todas Mis Memorias Soy Capaz De Sanar Con Amor Todos Los Eventos Desafortunados De Mi Pasado Cambio La Culpa La Ira Los Miedos La Inseguridad Por Responsabilidad Aceptación Y Amor Lo Siento Por Favor Perdóname Gracias Te Amo Elijo Fluir Libremente Sin Resistencia Ya Que Sé Que Todo Lo Que Ha Sucedido Ha Sido Por La Activación De Mis Memorias Me Hago Responsable Y Así Me Libero De Ellas No Tengo Que Saber Ni Cómo Ni Cuándo Ni Por Qué Yo Confío En El Camino Que La Divinidad Tiene Para Mí Me Rindo En La Verdad De Que Todo Esto Está Bien Ahora Mismo Acepto Con Amor Cómo Se Desarrollan Las Cosas En Mi Vida Me Siento Cómoda Me Siento Cómodo Cuando Dejo El Control A Mi Ser Superior A Mi Divinidad Y Me Dejo Llevar Lo Siento Por Favor Perdóname Gracias Te Amo Sé Que Todos Estamos En El Camino Del Crecimiento Por Lo Tanto Me Acepto A Mí Misma A Mí Mismo Como Soy Y Acepto A Los Demás Como Son Sin Culpas Sin Miedos Mi Verdadero Ser Es Pura Luz Así Que Nada Me Asusta Estoy Caminando Por El Camino De La Iluminación Así Que No Tengo Miedo Del Futuro Cambio Fácilmente Cualquier Pensamiento Relacionado Con El Miedo Por Pensamientos De Calma Y Seguridad Todas Todas Mis Preocupaciones Desaparecen Mientras Respiro Suavemente Estoy Segura Estoy Seguro Así Que Me Siento Tranquila Tranquilo Y Relajada Relajado En Cualquier Situación Elijo No Ocultar Mis Miedos Los Reconozco Y Los Dejo Ir Libremente Lo Siento Por Favor Perdóname Gracias Te Amo Elijo Dejar Que La Culpa Ni Las Situaciones Externas Afecten Mi Calma Interior Yo Soy Amor Elijo Ver Cualquier Situación Negativa Como Una Oportunidad Para Expandir Mi Conciencia Puedo Distanciarme Fácilmente De Cualquier Evento O Persona Negativa Soy Capaz De Transformar Cualquier Emoción Negativa En Compasión Y Comprensión Soy Amor Compasión Y Comprensión Atraigo La Paz Y La Armonía Donde Quiera Que Vaya Mi Naturaleza Es Serena Y Tranquila Así Que No Me Ofendo Personalmente Lo Siento Por Favor Perdóname Gracias Te Amo Amado Padre A partir de hoy le digo adiós a las culpas Abrazo mi pasado Le envío amor Gratitud Y lo dejo ir Avanzo hacia lo nuevo Dejo partir mis viejos pensamientos Lo pasado es pasado Estoy en paz Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Divino creador Te entrego todos mis sentimientos ocultos de culpa Miedo y rabia Para que tu lo transmutes en luz Acepto mis errores Me perdono y perdono Para seguir adelante con la frente en alto Hoy decido aprender de mis viejas experiencias Ya no creo en la culpa Yo elijo creer en la oportunidad que me brindas amado padre Y responsabilizarme de eso que me afectó emocionalmente Con amor Con amor Y aceptación Soltarlo Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo La culpa La culpa ni el pasado tienen poder sobre mi Porque me dispongo a aprender y a cambiar Aceptar que soy responsable Que soy parte de esta memoria Que aunque no sé dónde nació exactamente Acepto mi responsabilidad Solo por el hecho de haberla activado No sé dónde No sé dónde Cómo ni cuándo Pero soy parte de ella Porque de alguna u otra manera me afectó Y responsabilizarme Perdonar Hace que me sienta libre y sin cargas Me perdono Y me libero Por todas las memorias erróneas en mí Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Divino creador Padre, madre, hijo Todos en uno Si yo Mi familia Parientes O ancestros Defendieron a ti A tu familia Parientes Y ancestros Causando culpas Desde el principio de los tiempos Te pido perdón Que esto sea limpiado Desbloqueado Que la energía negativa Sea transmutada en luz Hasta el final de los tiempos Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Suelto los recuerdos Que me impiden vivir en plenitud Hoy cierro las puertas de mi pasado Y soy responsable de mi presente Dejo atrás Dejo atrás Todas las cosas Que limitan Mi desarrollo personal Y espiritual Elijo liberarme De personas Situaciones Que bloquean Mi camino Padre Guíame por el camino Del amor El camino De la verdad Y la paz Lo siento Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo La culpa y el dolor Del pasado No condicionan Mi presente Ni mi futuro Porque yo lo acepto Tal cual es Elijo ser Mi mejor versión Suelto y confío En ti Padre amado Ahora comprendo Que no puedo cambiar A otras personas Dejo a los demás Ser como son Comprendo Comprendo Que no son ellos Los culpables De lo que ocurre Hoy en mi vida Ya no culpo Comprendo Que soy yo Quien crea mi presente Y mi futuro Con mis pensamientos Le digo adiós A mis creencias Limitantes Y a las memorias Que tengo por herencia De mis parientes Y antepasados Las suelto Hoy decido Que ya no son parte De mi Las libero Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Hoy me deshago De cualquier necesidad De sufrimiento Me deshago Del papel de víctima Ya no critico Ni juzgo A otros Porque tengo Total control De mi vida Padre te pido Perdón Por mis errores Del pasado Libero Esos errores Con amor Los acepto Los dejo ir Y agradezco No me aferro Al pasado Ni vivo Para el futuro Mi prioridad Es el momento Presente Hacerme responsable Me libera De la culpa Veo el perdón Como un acto De fortaleza Y no de debilidad Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo No soy víctima De otra persona Soy fuerte Y capaz De superar Cualquier situación Veo esta situación Como una oportunidad Para crecer Ser feliz Conmigo misma Conmigo mismo Y liberarme De ataduras Las relaciones Son importantes Pero la relación Conmigo Lo es Aún más Soy amor Y atraigo Y atraigo amor A donde quiera Que vaya Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Yo dejo ir Mi pasado Y con él Le digo adiós A las culpas Me anclo En mi presente Y bendigo Todo lo que tengo Y lo que está Por venir Este es mi momento De perdonar Y perdonarme Es mi momento De soltar Esa carga Tan pesada De culpa Hoy elijo Liberarme De todos Los resentimientos Y heridas Ya no dejo Que los pensamientos Dolorosos Del pasado Ocupen espacio En mi cabeza Agradezco Por la oportunidad De liberarme De todas mis memorias Soy capaz De sanar Con amor Todos los eventos Desafortunados De mi pasado Cambio la culpa La ira Los miedos La inseguridad Por responsabilidad Aceptación Y amor Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Elijo fluir libremente Sin resistencia Ya que sé Que todo lo que Ha sucedido Ha sido Por la activación De mis memorias Me hago responsable Y así Me libero De ellas No tengo que saber Ni cómo Ni cuándo Ni por qué Yo confío En el camino Que la divinidad Tiene para mí Me rindo En la verdad De que todo esto Está bien Ahora mismo Acepto con amor Cómo se desarrollan Las cosas En mi vida Me siento cómoda Me siento cómodo Cuando dejo El control A mi ser superior A mi divinidad Y me dejo llevar Lo siento Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Sé que todos Estamos en el camino Del crecimiento Por lo tanto Me acepto A mí misma A mí mismo Como soy Y acepto A los demás Como son Sin culpas Sin miedos Mi verdadero ser Es pura luz Así que nada Me asusta Estoy caminando Por el camino De la iluminación Así que no tengo Miedo del futuro Cambio fácilmente Cualquier pensamiento Relacionado con el miedo Por pensamientos De calma Y seguridad Todas mis preocupaciones Desaparecen Mientras respiro Suavemente Estoy segura Estoy seguro Así que me siento Tranquila Tranquilo Y relajada Relajado En cualquier situación Elijo no ocultar Mis miedos Los reconozco Y los dejo ir Libremente Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Elijo no dejar Que la culpa Ni las situaciones Externas Afecten Mi calma Interior Yo soy amor Y elijo ver Cualquier situación Negativa Como una oportunidad Para expandir Mi conciencia Puedo distanciarme Fácilmente De cualquier evento O persona negativa Soy capaz De transformar Cualquier emoción Negativa En compasión Y comprensión Soy amor Compasión Y comprensión Atraigo la paz Y la armonía Donde quiera que vaya Mi naturaleza Es serena Y tranquila Así que no me ofendo Personalmente Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Amado padre A partir de hoy Le digo adiós A las culpas Abrazo mi pasado Le envío amor Gratitud Y lo dejo ir Avanzo hacia lo nuevo Dejo partir Mis viejos pensamientos Lo pasado Es pasado Estoy en paz Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Divino creador Te entrego Todos mis sentimientos Ocultos de culpa Miedo Y rabia Para que tú Lo transmutes En luz Acepto Mis errores Me perdono Y perdono Para seguir adelante Con la frente En alto Hoy decido Aprender De mis viejas Experiencias Ya no creo En la culpa Yo elijo creer En la oportunidad Que me brindas Amado padre Y responsabilizarme De eso Que me afectó Emocionalmente Con amor Y aceptación Soltarlo Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo La culpa Ni el pasado Tienen poder Sobre mí Porque me dispongo A aprender Y a cambiar Aceptar Que soy Responsable Que soy Parte De esta Memoria Que aunque No sé Donde Nació Exactamente Acepto Mi responsabilidad Solo Por el hecho De haberla Activado No sé Donde Cómo Ni cuándo Pero soy Parte de ella Porque de alguna U otra manera Me afectó Y responsabilizarme Perdonar Hace que me sienta Libre Y sin cargas Me perdono Y me libero Por todas Las memorias Erróneas En mí Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Divino Creador Padre Mi madre Hijo Todos En uno Si yo Mi familia Parientes O ancestros Defendieron A ti A tu Familia Parientes Y ancestros Causando Culpas Desde el Principio De los Tiempos Te pido Perdón Te pido perdón Que esto sea Limpiado Desbloqueado Que la energía Negativa Sea transmutada En luz Hasta el final De los tiempos Lo siento Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Suelto los recuerdos Que me impiden Vivir en plenitud Hoy Cierro Las puertas De mi pasado Y soy Responsable De mi presente Dejo atrás Todas las cosas Que limitan Mi desarrollo Personal Y espiritual Elijo Elijo liberarme De personas Situaciones Que bloquean Mi camino Padre Guíame Por el camino Del amor El camino De la verdad Y la paz Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo La culpa Y el dolor Del pasado No condicionan Mi presente Ni mi futuro Porque yo Lo acepto Tal cual es Elijo ser Mi mejor Versión Suelto y confío En ti Padre amado Ahora comprendo Que no puedo Cambiar a otras Personas Dejo a los demás Ser como son Comprendo Que no son ellos Los culpables De lo que ocurre Hoy en mi vida Ya no culpo Comprendo Que soy yo Que soy yo Quien crea Mi presente Y mi futuro Con mis pensamientos Le digo adiós A mis creencias Limitantes Y a las memorias Que tengo por herencia De mis parientes Y antepasados Las suelto Hoy decido Que ya no son Parte de mi Las libero Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Hoy me deshago De cualquier necesidad De sufrimiento Me deshago Del papel De víctima Ya no critico Ni juzgo A otros Porque tengo Total control De mi vida Padre Te pido perdón Por mis errores Del pasado Libero Esos errores Con amor Los acepto Los dejo ir Y agradezco No me aferro Al pasado Ni vivo Para el futuro Mi prioridad Es el momento Presente Hacerme responsable Me libera De la culpa Veo el perdón Como un acto De fortaleza Y no de debilidad Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo No soy víctima De otra persona Soy fuerte Y capaz De superar Cualquier situación Veo esta situación Como una oportunidad Para crecer Ser feliz Conmigo misma Conmigo mismo Y liberarme De ataduras Las relaciones Son importantes Pero la relación Conmigo Lo es Aún más Soy amor Y atraigo amor A donde quiera Que vaya Lo siento Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Yo dejo ir mi pasado Y con él Le digo adiós A las culpas Me anclo Me anclo en mi presente Y bendigo Todo lo que tengo Y lo que está por venir Este es mi momento De perdonar Y perdonarme Es mi momento Es mi momento De soltar esa carga Tan pesada De culpa Hoy elijo Liberarme De todos los resentimientos Y heridas Ya no dejo Que los pensamientos Dolorosos Del pasado Ocupen espacio En mi cabeza Agradezco Por la oportunidad De liberarme De todas mis memorias Soy capaz De sanar Con amor Todos los eventos Desafortunados De mi pasado Cambio la culpa La ira Los miedos La inseguridad Por responsabilidad Aceptación Y amor Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Elijo fluir Libremente Sin resistencia Ya que sé Que todo lo que Ha sucedido Ha sido Por la activación De mis memorias Me hago responsable Y así Me libero De ellas No tengo que saber Ni cómo Ni cuándo Ni por qué Yo confío En el camino Que la divinidad Tiene para mí Me rindo En la verdad De que todo esto Está bien Ahora mismo Acepto con amor Cómo se desarrollan Cómo se desarrollan Las cosas En mi vida Me siento cómoda Me siento cómodo Cuando dejo El control A mi ser superior A mi divinidad Y me dejo llevar Lo siento Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Sé que todos Estamos en el camino Del crecimiento Por lo tanto Me acepto A mí misma A mí mismo Como soy Y acepto A los demás Como son Sin culpas Sin miedos Mi verdadero ser Es pura luz Así que nada Me asusta Estoy caminando Por el camino De la iluminación Así que no tengo Miedo del futuro Cambio fácilmente Cualquier pensamiento Relacionado Con el miedo Por pensamientos De calma Y seguridad Todas mis preocupaciones Desaparecen Mientras respiro Suavemente Estoy segura Estoy seguro Así que me siento Tranquila Tranquilo Y relajado Relajado En cualquier situación Elijo no ocultar Mis miedos Los reconozco Y los dejo ir Libremente Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Elijo no dejar que la culpa Ni las situaciones externas Afecten mi calma interior Yo soy amor Yo soy amor Elijo ver cualquier situación negativa Como una oportunidad Para expandir mi conciencia Puedo distanciarme fácilmente De cualquier evento O persona negativa Soy capaz De transformar cualquier emoción negativa En compasión Y comprensión Soy amor Compasión Y comprensión Atraigo la paz Y la armonía Donde quiera que vaya Mi naturaleza Es serena Y tranquila Así que no me ofendo Personalmente Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Amado padre A partir de hoy Le digo adiós a las culpas Abrazo mi pasado Le envío amor Gratitud Y lo dejo ir Avanzo hacia lo nuevo Dejo partir mis viejos pensamientos Lo pasado es pasado Estoy en paz Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Divino creador Te entrego todos mis sentimientos ocultos de culpa Miedo y rabia Para que tú lo transmutes en luz Acepto mis errores Me perdono Y perdono Para seguir adelante Con la frente en alto Hoy decido aprender De mis viejas experiencias Ya no creo en la culpa Yo elijo creer En la oportunidad Que me brindas Amado padre Y responsabilizarme Y responsabilizarme de eso Que me afectó emocionalmente Con amor Y aceptación Soltarlo Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo La culpa ni el pasado Tienen poder sobre mí Porque me dispongo Porque me dispongo A aprender y a cambiar Aceptar que soy responsable Que soy parte de esta memoria Que aunque no sé dónde nació exactamente Acepto mi responsabilidad Solo por el hecho de haberla activado No sé dónde Cómo ni cuándo Pero soy parte de ella Porque de alguna u otra manera me afectó Y responsabilizarme Perdonar Hace que me sienta libre Y sin cargas Me perdono Y me libero Por todas las memorias erróneas en mí Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Divino creador Padre, madre, hijo Todos en uno Si yo Mi familia Parientes O ancestros Te ofendieron a ti A tu familia Parientes Y ancestros Causando culpas Desde el principio De los tiempos Te pido perdón Que esto sea limpiado Desbloqueado Que la energía negativa Sea transmutada en luz Sea transmutada en luz Hasta el final de los tiempos Lo siento Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Suelto los recuerdos Que me impiden vivir en plenitud Hoy cierro las puertas de mi pasado Y soy responsable de mi presente Dejo atrás Dejo atrás Todas las cosas Que limitan mi desarrollo personal Y espiritual Elijo liberarme de personas Situaciones Que bloquean mi camino Padre Guíame por el camino del amor El camino de la verdad Y la paz Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo La culpa y el dolor del pasado No condicionan mi presente Ni mi futuro Porque yo lo acepto Tal cual es Elijo ser Mi mejor versión Suelto y confío en ti Padre amado Ahora comprendo Que no puedo cambiar A otras personas Dejo a los demás Ser como son Comprendo Que no son ellos Los culpables De lo que ocurre Hoy en mi vida Ya no culpo Comprendo Que soy yo Quien crea mi presente Y mi futuro Con mis pensamientos Le digo adiós A mis creencias limitantes Y a las memorias Que tengo por herencia De mis parientes Y antepasados Las suelto Hoy decido Que ya no son parte De mi Las libero Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Hoy me deshago De cualquier necesidad De sufrimiento Me deshago Del papel de víctima Ya no critico Ni juzgo A otros Porque tengo Total control De mi vida Padre te pido Perdón Por mis errores Del pasado Libero Sus errores Con amor Los acepto Los dejo Ir Y agradezco No me aferro Al pasado Ni vivo Para el futuro Mi prioridad Es el momento presente Hacerme responsable Me libera De la culpa Veo el perdón Como un acto De fortaleza Y no de debilidad Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo No soy víctima De otra persona Soy fuerte Y capaz De superar Cualquier situación Veo esta situación Como una oportunidad Para crecer Ser feliz Conmigo misma Conmigo mismo Y liberarme De ataduras Las relaciones Son importantes Pero la relación Conmigo Lo es Aún más Soy amor Y atraigo amor A donde quiera Que vaya Lo siento Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Yo dejo ir Yo dejo ir Mi pasado Y con él Le digo adiós A las culpas Me anclo En mi presente Y bendigo Todo lo que tengo Y lo que está Por venir Este es mi momento De perdonar Y perdonarme Es mi momento De soltar Esa carga Tan pesada De culpa Hoy elijo Liberarme De todos Los resentimientos Y heridas Ya no dejo Que los pensamientos Dolorosos Del pasado Ocupen espacio En mi cabeza Agradezco Por la oportunidad De liberarme De todas Mis memorias Soy capaz De sanar Con amor Todos los eventos Desafortunados De mi pasado Cambio la culpa La ira Los miedos La inseguridad Por responsabilidad Aceptación Y amor Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Elijo fluir Libremente Sin resistencia Ya que sé Que todo lo que Ha sucedido Ha sido Por la activación De mis memorias Me hago responsable Y así Me libero De ellas No tengo que saber Ni cómo Ni cuándo Ni por qué Yo confío En el camino Que la divinidad Tiene para mí Me rindo En la verdad De que todo esto Está bien Ahora mismo Acepto Con amor Cómo se desarrollan Te amo Sé que todos Estamos en el camino Del crecimiento Por lo tanto Me acepto A mí misma A mí mismo Como soy Y acepto A los demás Como son Sin culpas Sin miedos Mi verdadero ser Es pura luz Así que nada Me asusta Estoy caminando Por el camino De la iluminación Así que no tengo Miedo del futuro Cambio fácilmente Cualquier pensamiento Relacionado Con el miedo Por pensamientos De calma Y seguridad Todas mis preocupaciones Desaparecen Mientras respiro Suavemente Estoy segura Estoy seguro Así que me siento Tranquila Tranquilo Y relajada Relajado En cualquier situación Elijo no ocultar Mis miedos Los reconozco Los reconozco Y los dejo ir Libremente Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Elijo no dejar que la culpa Ni las situaciones externas Afecten mi calma interior Yo soy amor Yo soy amor Elijo ver cualquier situación negativa Como una oportunidad Para expandir mi conciencia Puedo distanciarme fácilmente De cualquier evento O persona negativa Soy capaz De transformar cualquier emoción negativa En compasión En compasión y comprensión Soy amor Compasión y comprensión Atraigo la paz y la armonía A donde quiera que vaya Mi naturaleza es serena Y tranquila Así que no me ofendo Personalmente Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Amado padre A partir de hoy Le digo adiós a las culpas Abrazo mi pasado Le envío amor Gratitud Y lo dejo ir Avanzo hacia lo nuevo Dejo partir mis viejos pensamientos Lo pasado es pasado Estoy en paz Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Divino creador Te entrego todos mis sentimientos Ocultos de culpa Miedo y rabia Para que tú lo transmutes en luz Acepto mis errores Me perdono Me perdono Y perdono Para seguir adelante Con la frente en alto Hoy decido aprender De mis viejas experiencias Ya no creo en la culpa Yo elijo creer en la oportunidad Que me brindas Amado padre Y responsabilizarme de eso Que me afectó emocionalmente Con amor Y aceptación Y aceptación Soltarlo Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo La culpa ni el pasado Tienen poder sobre mí Porque me dispongo A aprender y a cambiar Aceptar Aceptar Que soy responsable Que soy parte De esta memoria Que aunque no sé Donde nació exactamente Acepto mi responsabilidad Solo por el hecho De haberla activado No sé dónde Cómo ni cuándo Pero soy parte De ella Porque de alguna U otra manera Me afectó Y responsabilizarme Perdonar Hace que me sienta Libre y sin cargas Me perdono Y me libero Por todas las memorias Erróneas en mí Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Divino creador Padre Madre Hijo Todos en uno Si yo Mi familia Parientes O ancestros Te ofendieron Te ofendieron a ti A tu familia Parientes Y ancestros Causando culpas Desde el principio De los tiempos Te pido perdón Que esto Que esto sea limpiado Desbloqueado Que la energía negativa Sea transmutada en luz Hasta el final de los tiempos Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Suelto los recuerdos Que me impiden Vivir en plenitud Hoy cierro las puertas De mi pasado Y soy responsable De mi presente Dejo atrás Todas las cosas Que limitan Mi desarrollo personal Y espiritual Elijo liberarme De personas Situaciones Que bloquean Mi camino Padre Guíame Por el camino Del amor El camino De la verdad Y la paz Lo siento Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo La culpa y el dolor Del pasado No condicionan Mi presente Ni mi futuro Porque yo lo acepto Porque yo lo acepto Tal cual es Elijo ser Mi mejor versión Suelto y confío Suelto y confío en ti Padre amado Ahora comprendo que no puedo cambiar a otras personas Dejo a los demás Dejo a los demás ser como son Comprendo Que no son ellos los culpables de lo que ocurre hoy en mi vida Ya no culpo Comprendo Que soy yo Quien crea mi presente Y mi futuro con mis pensamientos Le digo adiós a mis creencias limitantes Y a las memorias Que tengo por herencia de mis parientes y antepasados Las suelto Hoy decido que ya no son parte de mi Las libero Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Hoy me deshago de cualquier necesidad de sufrimiento Me deshago del papel de víctima Ya no critico ni juzgo a otros Porque tengo total control de mi vida Padre te pido perdón por mis errores del pasado Libero esos errores con amor Los acepto Los dejo ir y agradezco No me aferro al pasado Ni vivo para el futuro Mi prioridad es el momento presente Hacerme responsable me libera de la culpa Veo el perdón Como un acto de fortaleza Y no de debilidad Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo No soy víctima de otra persona Soy fuerte Y capaz de superar cualquier situación Veo esta situación como una oportunidad para crecer Ser feliz conmigo misma Conmigo mismo Y liberarme de ataduras Las relaciones son importantes Pero la relación conmigo Pero la relación conmigo Lo es Aún más Soy amor Y atraigo amor a donde quiera que vaya Lo siento Por favor perdóname Por favor perdóname Gracias Te amo Yo dejo ir mi pasado Y con él Le digo adiós a las culpas Me anclo en mi presente Y bendigo Todo lo que tengo Y lo que está por venir Este es mi momento De perdonar y perdonarme Es mi momento De soltar esa carga Tan pesada de culpa Hoy elijo liberarme De todos los resentimientos Y heridas Ya no dejo Que los pensamientos dolorosos Del pasado Ocupen espacio En mi cabeza Agradezco por la oportunidad De liberarme De todas mis memorias Soy capaz de sanar Con amor Todos los eventos desafortunados De mi pasado Cambio la culpa La ira Los miedos La inseguridad Por responsabilidad Aceptación Y amor Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Elijo fluir libremente Sin resistencia Ya que sé que todo lo que ha sucedido Ha sido por la activación De mis memorias Me hago responsable Y así me libero de ellas No tengo que saber Ni cómo Ni cuándo Ni por qué Yo confío En el camino Que la divinidad Tiene para mí Me rindo en la verdad De que todo esto Está bien Ahora mismo Acepto con amor Cómo se desarrollan Las cosas En mi vida Me siento cómoda Me siento cómodo Cuando dejo el control A mi ser superior A mi divinidad Y me dejo llevar Lo siento Por favor perdóname Gracias Te amo Sé que todos estamos En el camino Del crecimiento Por lo tanto Me acepto A mí misma A mí mismo Como soy Y acepto A los demás Como son Sin culpas Sin miedos Mi verdadero ser Es pura luz Así que nada Me asusta Estoy caminando Por el camino De la iluminación Así que no tengo Miedo del futuro Cambio fácilmente Cualquier pensamiento Relacionado Con el miedo Por pensamientos De calma Y seguridad Todas mis preocupaciones Desaparecen Mientras respiro Suavemente Estoy segura Estoy seguro Así que me siento Tranquila Tranquilo Y relajada Relajado En cualquier situación Elijo no ocultar Mis miedos Los reconozco Y los dejo ir Libremente Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Elijo no dejar Que la culpa Ni las situaciones Externas Afecten Mi calma Interior Yo soy Amor Y elijo Ver cualquier Situación Negativa Como una Oportunidad Para expandir Mi conciencia Puedo Distanciarme Fácilmente De cualquier Evento O persona Negativa Soy capaz De transformar Cualquier emoción Negativa En compasión Y comprensión Soy amor Compasión Y comprensión Atraigo la paz Y la armonía Y la armonía Donde quiera Que vaya Mi naturaleza Es serena Y tranquila Así que no me ofendo Personalmente Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Amado padre A partir de hoy Le digo adiós A las culpas Abrazo mi pasado Le envío amor Gratitud Y lo dejo ir Avanzo hacia lo nuevo Dejo partir Mis viejos pensamientos Lo pasado Es pasado Estoy en paz Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Divino creador Te entrego todos Mis sentimientos Ocultos de culpa Miedo Y rabia Para que tú Lo transmutes En luz Acepto Mis errores Me perdono Y perdono Para seguir adelante Con la frente En alto Hoy decido Aprender De mis viejas Experiencias Ya no creo En la culpa Yo elijo Creer En la oportunidad Que me brindas Amado padre Y responsabilizarme De eso Que me afectó Emocionalmente Con amor Y aceptación Soltarlo Soltarlo Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo La culpa Ni el pasado Tienen poder Sobre mí Porque me dispongo A aprender Y a cambiar Aceptar Que soy Responsable Que soy Parte De esta Memoria Que aunque No sé Donde Nació Exactamente Acepto Mi responsabilidad Solo por el hecho De haberla Activado No sé Dónde Cómo Ni cuándo Pero soy Parte De ella Porque de alguna U otra Manera Me afectó Y responsabilizarme Perdonar Hace que me sienta Libre Y sin cargas Me perdono Y me libero Por todas las memorias Erróneas en mí Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Divino creador Padre Madre Hijo Todos en uno Si yo Mi familia Parientes O ancestros Defendieron a ti A tu familia Parientes Y ancestros Causando culpas Desde el principio De los tiempos Te pido perdón Que esto sea Limpiado Desbloqueado Que la energía Negativa Sea transmutada En luz Hasta el final De los tiempos Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Suelto los recuerdos Que me impiden Vivir en plenitud Hoy cierro Las puertas De mi pasado Y soy responsable De mi presente Dejo atrás Todas las cosas Que limitan Mi desarrollo Personal Y espiritual Elijo Elijo liberarme De personas Situaciones Que bloquean Mi camino Padre Guíame Por el camino Del amor El camino De la verdad Y la paz Lo siento Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo La culpa Y el dolor Del pasado No condicionan Mi presente Ni mi futuro Porque yo Lo acepto Tal cual es Elijo ser Mi mejor Versión Suelto y confío En ti Padre amado Ahora comprendo Que no puedo Cambiar a otras Personas Dejo a los demás Ser como son Comprendo Que no son ellos Los culpables De lo que ocurre Hoy en mi vida Ya no culpo Comprendo Que soy yo Quien crea Mi presente Y mi futuro Con mis pensamientos Le digo adiós A mis creencias Limitantes Y a las memorias Que tengo por herencia De mis parientes Y antepasados Las suelto Hoy decido Que ya no son Parte de mi Las libero Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Hoy me deshago De cualquier necesidad De sufrimiento Me deshago Del papel De víctima Ya no Critico Ni juzgo A otros Porque tengo Total control De mi vida Padre Te pido Perdón Por mis errores Del pasado Libero Esos errores Con amor Los acepto Los dejo ir Y agradezco No me aferro Al pasado Ni vivo Para el futuro Mi prioridad Es el momento Presente Hacerme responsable Me libera De la culpa Veo el perdón Como un acto De fortaleza Y no de debilidad Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo No soy víctima De otra persona Soy fuerte Y capaz De superar Cualquier situación Veo esta situación Como una oportunidad Para crecer Ser feliz Conmigo misma Conmigo mismo Y liberarme De ataduras Las relaciones Son importantes Pero la relación Conmigo Lo es Aún más Soy amor Y atraigo amor A donde quiera Que vaya Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Yo dejo ir Mi pasado Y con él Le digo adiós A las culpas Me anclo En mi presente Y bendigo Todo lo que tengo Y lo que está Por venir Este es mi momento De perdonar Y perdonarme Es mi momento De soltar Esa carga Tan pesada De culpa Hoy elijo Liberarme De todos Los resentimientos Y heridas Ya no dejo Que los pensamientos Dolorosos Del pasado Ocupen espacio En mi cabeza Agradezco Por la oportunidad De liberarme De todas mis memorias Soy capaz De sanar Con amor Todos los eventos Desafortunados De mi pasado Cambio la culpa La ira Los miedos La inseguridad Por responsabilidad Por responsabilidad Aceptación Y amor Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Elijo Fluir Libremente Sin resistencia Ya que sé Que todo lo que Ha sucedido Ha sido Por la activación De mis memorias Me hago responsable Y así Me libero De ellas No tengo que saber Ni cómo Ni cuándo Ni por qué Yo confío En el camino Que la divinidad Tiene para mí Me rindo En la verdad De que todo esto Está bien Ahora mismo Acepto Con amor Cómo se desarrollan Las cosas En mi vida Me siento Cómoda Me siento Cómodo Cuando dejo El control A mi ser superior A mi divinidad Y me dejo Llevar Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Sé que todos Estamos en el camino El crecimiento Por lo tanto Me acepto A mí misma A mí mismo Como soy Y acepto A los demás Como son Sin culpas Sin miedos Mi verdadero ser Es pura luz Así que nada Me asusta Estoy caminando Por el camino De la iluminación Así que no tengo Miedo Miedo del futuro Cambio fácilmente Cualquier pensamiento Relacionado Con el miedo Por pensamientos De calma Y seguridad Todas mis preocupaciones Desaparecen Mientras respiro Suavemente Estoy segura Estoy seguro Así que me siento Tranquila Tranquilo Y relajada Relajado En cualquier situación Elijo Elijo No ocultar Mis miedos Los reconozco Y los dejo Ir libremente Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Elijo Elijo no dejar Que la culpa Ni las situaciones Externas Afecten Mi calma Interior Yo soy Amor Y elijo Ver cualquier Situación Negativa Como una Oportunidad Para expandir Mi conciencia Puedo distanciarme Fácilmente De cualquier evento O persona negativa Soy capaz De transformar Cualquier emoción Negativa En compasión Y comprensión Soy amor Compasión Y comprensión Atraigo la paz Y la armonía Donde quiera que vaya Mi naturaleza Es serena Y tranquila Así que No me ofendo Personalmente Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo